noticias de venezuela nicolás maduro destacó fortaleza moral de ascendidos de la fam y la deje sin pese a que el cuerpo ha sido señalado de cometer torturas noticias actuales 24 7 noticias al instante nicolás maduro reconoció a 271 oficiales de la guardia de honor presidencial ghp y de la dirección general de incontrainteligencia militar de jesín reconociendo a estos organismos por tener una supuesta fortaleza moral de acuerdo con lo señalado por el portal infobae la revolución bolivariana ha privilegiado a los militares de la gph y la deje sin ambas instituciones dirigidas por el mayor general iván rafael hernández dala aunque los miembros de contrainteligencia han sido señalados como actores o cómplices de torturas y violación a los derechos humanos de los detenidos en dicho organismo durante el acto de ascenso el dictador chavista impulsó las presillas a los funcionarios mientras los acompañaba el ministro de defensa vladimir padrino lópez el jefe de estado mayor de la comandancia en jefe mg jose hornelas ferreira el comandante estratégico operacional de la fan seo fan domingo antonio hernández lara y además integrantes del estado mayor superior de la fan uno de las cosas que llamó la atención o parte fue que maduro destacó la fortaleza institucional y moral de los ascendidos aunque según él han sabido detectar enfrentar y derrotar las múltiples conspiraciones de los enemigos imperialistas y sus aliados sin embargo el líder del régimen hizo a un lado las acusaciones contra cientos de funcionarios de la deje sin por presuntamente ejecutar torturas y detenciones arbitrarias a estos funcionarios maduro les manifestó profesionalismo la inteligencia y la capacidad de trabajo moral y combativa comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y